Hola, les damos la bienvenida a la Ciudadanía Pregunta, un espacio donde resolvemos sus inquietudes. ¿Se debe pagar algún costo por las solicitudes y trámites judiciales en la Corte Constitucional? No. La Corte Constitucional no exige dinero o pago alguno por las solicitudes y trámites judiciales que necesite o requiera un interesado. De conformidad con el artículo número 6 de la Ley 270 de 1996, la Administración de Justicia es gratuita y su funcionamiento está a cargo del Estado, sin perjuicio de las agencias en derecho, costas, expensas y aranceles judiciales que se fijen de conformidad con la ley. No obstante, si el ciudadano requiere copia de algún expediente, deberá asumir los costos correspondientes. Y esta ha sido otra entrega de la Ciudadanía Pregunta. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!